Hoy nos acompaña su excelencia Julio María Sanguinetti, ex presidente de la República Oriental del Uruguay. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso. Tenemos un vínculo que la distancia de esta extraña geografía americana nos une. Y en lo personal, he sido un testigo a lo largo de más de medio siglo de vida periodística y política de todo lo que ha sido y sigue siendo Panamá. Naturalmente, nos identificamos porque somos países con una geografía menor frente a grandes colosos. Nacimos, construimos nuestra autonomía, nuestra independencia y conglomerados mayores. Nueva Granada, la Gran Colombia, ustedes, el Virreinato del Perú y el Río de la Plata y luego las Provincias Unidas. Nosotros ambos soñamos con una estructura federal porque justo José Arozemén hablaba de federalismo y nuestro Artigas también hablaba de federalismo y soñaba con una gran estructura basada en el respeto a la soberanía particular de los pueblos. Incomprensiones, egoísmo, lo impidieron. Pero acá estamos, naciones independientes que además, una y otra, hemos tenido en nuestros puertos, en nuestras salidas al mar, las condiciones de nuestra libertad, de nuestra prosperidad y de la preservación de nuestras libertades. Los países con puertos, con salidas al mar, son países abiertos. En los puertos la gente se conoce, los diversos se intercomunican. Las naciones comercian. Comercio es paz. El comercio es una condición de paz. Cuando el comercio desaparece y los países se encierran detrás de barreras proteccionistas o de intereses egoístas, comienza por el contrario a desarrollarse la intolerancia, la pérdida de prosperidad, la división y no aquello que debieran ser los valores sustantivos para cualquier nación de futuro. De modo que hemos vivido todo eso, recién recordaba el presidente de la Cámara, cuando participamos de los llamados bambitos, aquellas conversaciones que restauraban el diálogo político luego de momentos de adversidad, de encono, de enfrentamiento. Todo eso lo he compartido con muchos panameños. Momentos de dolor, momentos de acusti y también momentos de esperanza como esos. Y por eso hoy, antes de empezar a hablar de nuestros problemas, digo sí, en estas pocas horas que he estado en Panamá, siento una gran sensación de optimismo y de reconocimiento. He estado en el canal, en el nuevo canal. He vivido todas las peripecias que han ocurrido, las esperanzas del tratado, los temores en aquellos momentos de que no se fuera a cumplir, los temores de que Panamá no fuera capaz de administrar eficazmente ese canal. Y hoy lo vemos no solo próspero, sino agrandado, y eso es no solo un orgullo panameño, sino de toda Latinoamérica. He recorrido también, he recorrido también ayer el casco viejo. Hacía años que no estaba. He pasado muchas veces por Panamá, paso habitualmente, pero hacía tiempo que no estaba en el casco. Y me encontré con un proceso de restauración auspicioso. Me encontré con la recreación de la atmósfera colonial, de la atmósfera del siglo XIX, de los guayacanes florecidos con su amarillo, refulgente y optimista, de las tejas rojas, restaurantes, bares, gente caminando, gente alegre, turistas. Y eso creo que es algo que habla de la identidad panameña y que habla también de una enorme potencialidad turística como la que se ha hablado. Porque ese casco viejo representa un tesoro. Síganlo cuidando, síganlo restaurando, impida que lo tergiversen, como suele ocurrir las especulaciones inmobiliarias, los que quieren rascacielos en altura allí. Panamá está llena de rascacielos y bien que están allí donde deben estar, y bien que deben estar las casas viejas restauradas para mantener la atmósfera viva del viejo Panamá. Entonces, miro todo esto con optimismo y con alegría, porque siento que un pueblo que ha sido capaz de estas cosas también será capaz de superar los malos momentos y los desafíos que nos plantea este mundo extraño que estamos viviendo. Y digo mundo extraño porque cuando se cayó el muro de Berlín, todos pensábamos que habíamos llegado a la paz eterna de que hablaba Manuel Kant. No discutíamos la democracia, no discutíamos la economía de mercado, no había más las hegemonías diputando la Guerra Fría, esa tremenda Guerra Fría que estuvo detrás de las guerrillas y que estuvo detrás de los golpes de Estado ensangrentando a toda nuestra América Latina. Porque esa es una historia que aún no se ha contado suficientemente. Fuimos parte de esa Guerra Fría en la frontera caliente y en la frontera sangrienta. Pensábamos aquello. A poco de andar nos encontramos con cosas tan extrañas como que por un lado el mundo percibía lo que se llamaba una globalización. Ya había venido ocurriendo, pero como suele pasar la historia no se advierte hasta que no llegan ciertos momentos que dan perspectiva. Era una globalización distinta. La primera, la de España y Portugal de la cual fuimos hijos todos nosotros fue conducida por esas potencias navieras de la época. La segunda gran globalización, la del siglo XVIII y XIX, fines del siglo XVIII y XIX, la que comandó Inglaterra con la Revolución Industrial, también tuvo parámetros y hegemonías. Esta tercera globalización no tiene una organización, no tiene un liderazgo claro. El poder se ha dispersado. Estados Unidos y Rusia, potencias hegemónicas, entonces han cedido el terreno. El Asia ha crecido. La China es el nuevo gran actor. Pero por el otro lado nos aparece algo tan contradictorio como la explosión tecnológica nos lleva hacia fronteras del conocimiento nunca pensadas. Por el otro lado, una increíble guerra de religión, como aquellas que en los siglos XVI y XVII enfrentaran a Europa. Y que hoy, desde el radicalismo de un sector del mundo musulmán, tiene a todo nuestro occidente en vilo. Hoy mismo, esta mañana veíamos unas escenas de Londres hace un rato, con el histórico parlamento cercado por un atentado más grande, más pequeño, pero que mantiene en vivo ese mundo de temor. Y el temor y el miedo no son un buen consejero. Y sin embargo, estamos en un mundo de temor. Temor a las inmigraciones tiene Europa. Temor al terrorismo tiene Europa. Estados Unidos lo mismo. Inglaterra se va de Europa por temor. Los viejos de Inglaterra, soñando con un imperio que no va a volver, votaron por irse de Europa. Los jóvenes de Inglaterra votaban por quedarse o encontraban allí un mundo de oportunidades para ellas. País dividido por el miedo. Estados Unidos también. Partido en dos. Dividido en dos. También por el temor. Por el temor a una sociedad industrial que no va a volver. Porque esa explotación que se ha hecho para dividir el país, de que es la inmigración, la resultante de la desocupación es una inmensa falacia. Primero, porque Estados Unidos no tiene desocupación. Primero, porque no tiene desocupación. Y segundo, porque no va a retornar el mundo industrial, porque esa es una etapa distinta. Hoy es otra industria la que hay y no más la tradicional. Es otra. Es un mundo de comunicación diferente. Aquello no va a ser lo que va a volver. Pero Estados Unidos quedó dividido y sigue dividido por el miedo y por la desconfianza. En un escenario, además, en que el telón de fondo que es tras de todo esto, que es otra expresión del temor, es la incertidumbre del impacto tecnológico. No solo los taxistas tienen un Uber en su futuro. Todos tenemos un Uber adelante, que nos está amenazando nuestra actividad. Todos. Y como no hemos de discutir con el tema, como no hemos de discutir con los tiempos, porque siempre la ciencia y la tecnología se han impuesto. Desde los tiempos del paleolítico, en que lo hemos dividido, época de la piedra sin pulir, de la piedra pulida, del bronce, del hierro, eso es inevitable. Leemos en los periódicos, y hoy lo leía también en un periódico acá, esta globalización ideológica. No, señores, la globalización no es ni liberal ni conservadora. La globalización es una expansión tecnológica abrupta que saltea las fronteras con su mundo de la comunicación, con su mundo de la tecnología, con su sociedad de consumo, con su sociedad de conocimiento. Y eso está más allá de cualquier hegemonía. Con todos los riesgos que ellos suponen, porque es una globalización sin una adecuada conducción. Y tanto que lo hemos pagado en el mundo financiero, con sus inestabilidades, con su falta de regulaciones, con su falta de conducción, que ha llevado al país a situaciones como la que vivimos, al mundo, como la que vivimos en 2008. Entonces, estamos en esa globalización. Que es, por un lado, una sociedad de consumo que democratiza y permite que la gente sencilla y que la gente común acceda a aquello que era solo patrimonio de una élite. También a la vez, genera una patología, la del consumismo, la embriaguez constante de la compra, la embriaguez constante de la moda, la embriaguez constante que termina también generando angustias e incertidumbres. Sociedad del conocimiento, sociedad de la información, que por un lado nos pone delante de medios de comunicación como no ha tenido nunca la humanidad. también riesgos. También riesgos. Porque todo esto impacta en nuestra vida personal, pero también en nuestra vida democrática. Pensemos en la democracia representativa. El siglo XIX, el siglo XX, los parlamentos, gobierno aquí, parlamento allá, el parlamento, voz del pueblo. Hoy está claro que el impacto de los medios de comunicación y el impacto de las redes sociales ha quebrado ese concepto de representación. Y hoy se habla de lo que dicen las redes, que nadie sabe de dónde salen, que es un monstruo sin cabeza, pero que impacta. Si no que lo diga Egipto, que tiró abajo aquel Mubarak que parecía tan eterno como las pirámides, que un día se cayó y que las redes, manejadas por dos o tres muchachos jóvenes, derrumbaron todo su poderío, pero tampoco construyeron nada, porque tuvieron una enorme capacidad de destrucción y de ahí no surgió nada al punto de que luego retornaron a una dictadura militar. Entonces, ¿esto qué nos está diciendo? ¿Nos convoca al pesimismo? No, nos convoca a entender que tenemos que manejar estas herramientas con prudencia y sabiduría y que tenemos que ubicarlas adentro de nuestros sistemas institucionales, de nuestros sistemas legales, de nuestros hábitos de comportamiento. Tenemos que ir al rescate de esos elementos de la institucionalidad. Y nuestra América Latina, que miró también ese mundo de optimismo, que en los años 80 mostró una gran oleada de democratización, luego de que en los años 60 y 70 tantas dictaduras nos habían traído, que miró con esperanza, no por eso ha dejado de tener serios problemas en la democracia, que son fundamentalmente hoy dos. Uno, la corrupción, el otro, el populismo. Uno, de naturaleza moral, el otro, de naturaleza política, pero ambos, en definitiva, primos hermanos que a veces se retroalimentan. La corrupción que es gravísima y que es un tema de todas las sociedades. Bien está la Cámara de Comercio cuando hace una campaña pública sobre el tema. Porque la corrupción no es... La corrupción pensemos, pensemoslo con profundidad y conciencia. Se suele hablar del mundo político y es verdad que en el mundo político ha habido corrupción, lo estamos viendo en Brasil, en Argentina, en muchas partes. Pero también es verdad que detrás de un corrupto hay un corruptor. y el corruptor viene del ámbito privado, no del ámbito público. Quiere decir que es toda la sociedad la que está involucrada en rescatar los valores de la honestidad, los viejos valores de la civilización burguesa que nació allá en el nacimiento con la ética del trabajo, con las libertades individuales, con la libertad de comercio, con todo aquello que hizo posible el desarrollo de nuestra civilización occidental. La corrupción corroe el alma, corroe el espíritu de eso y condena en definitiva a los pueblos no sólo al descrédito y la desconfianza en las instituciones políticas, sino también al astrar su desarrollo económico que no puede ser posible sino con grandes inversiones que son sólo hijas de la confianza y que no se depositan donde hay el temor a la ilegalidad, al soborno o al pleito. Esto lo debemos asumir todos como sociedad, entender que esto empieza desde la familia y que empieza desde la escuela y que nos permea a todos y que a todos nos compromete. Por cierto, no hay fórmulas mágicas para transformar este flagelo porque no hay nada más difícil que el espíritu de los humanos para poder cambiar. Pero hay herramientas. Las dos grandes herramientas son prensa libre y justicia independiente. Con prensa libre y con justicia independiente cualquier país podrá enfrentar este temor. por supuesto leyes adecuadas que aseguren transparencia y rendiciones de cuenta. Y esos son los mecanismos, esas son las herramientas. No son magia, son un esfuerzo que debe ser colectivo, que debe ser un esfuerzo del ciudadano, del empresario, de las organizaciones empresariales que siempre fueron también muy importantes. Los primeros códigos de ética, los primeros códigos de ética de la vida comercial aparecen en las pequeñas ciudades italianas del Renacimiento. Es donde empieza el capitalismo. El capitalismo empieza en el norte de Europa, en Flandes, en lo que hoy es Holanda y Bélgica y en el norte de Italia. Y son esas ciudades tan extraordinarias, tan luminosas hasta hoy porque además de comercio generaron arte, generaron historia. Los primeros manuales de comercio y etcétera. Los manuales de ética, los manuales de compromiso de la sociedad. Y eso es un compromiso colectivo. Hablamos también de lo que es este fenómeno del populismo, que nace como una enfermedad de la democracia. Una cosa es la popularidad, otra es este fenómeno populista que tergiversa el sistema. Esto nació en la Argentina hace más de 50 años, 60 años. ¿Y qué es? Bueno, es una patología que deforma el sistema democrático. El populismo nace con una legitimidad de origen en una elección. Instaura un presidente que se instala luego por encima de las instituciones con condición mesiánica. Usa el presupuesto del Estado al servicio de su estructura. y arma toda una estructura del Estado y de la política para que la plaza pública, para que la asamblea, para que el grito sea el sustituto del Parlamento como representación política. Y así, en el abuso y en el autoritarismo se van desprestigiando las instituciones y vamos de ese modo viviendo dramas como el que hoy vive la hermana República de Venezuela que ya está más allá de la política en una real crisis humanitaria. Venezuela hoy es un ejemplo cumplido de lo que significa esa patología, esa perversión de la democracia, que en nombre del pueblo termina condenándolo, que en nombre de la justicia termina aboliéndola porque hoy una sociedad tan rica, tan vital como la venezolana no debería estar en la situación que está. Y eso nos lleva entonces a que el ciudadano es muy importante. Detrás de un desencanto normalmente hay un falso encantamiento anterior y eso hace al ciudadano que escuchó probablemente al demagogo. Ya Aristóteles hace 25 siglos nos advertía y decía hay formas puras y formas impuras. La monarquía puede devenir tiranía, la aristocracia puede devenir oligarquía, la democracia puede devenir demagogia y aquello que decía Aristóteles hace 25 siglos sigue siendo el mismo enemigo de la democracia y ahí está el ciudadano porque la democracia es un ejercicio de racionalidad, un ejercicio en virtud del cual todo depende de aquel voto ciudadano que tantas veces desgraciadamente es arrastrado por los encantadores de serpientes que prometen la prosperidad mágica, que aluden a que aumentarán los sueldos y bajarán los impuestos por arte de magia y que o bien incumplen las promesas o mucho peor aún las cumplen y funden a los países. Entonces eso es un deber del ciudadano. Eso es un deber del ciudadano. Y el ciudadano también tiene que proteger a los partidos. Oímos todos los días que los partidos están desprestigados, sí, los partidos políticos en general no están bien. No están bien ni en Europa ni en nuestra América Latina, pero son imprescindibles. Sin esa canalización de esfuerzos, sin esa canalización de opiniones no hay una democracia estable. Debemos cuidarlos, debemos preservarlos. El ciudadano debe comprometerse. El ubicarse en la vereda de enfrente descomprometido de todo no genera una democracia. Ir a una plaza a expresar indignación simplemente no es un modo de gobernar. Así han ascendido normalmente de esa plaza pública los fascismos desde Mussolini, desde el primer Perón o desde el comandante Chávez. No. La plaza pública es necesaria y debe ser libre. Pero la plaza no sustituye a la representación. Y la democracia es un ejercicio de razón en que el ciudadano es fundamental. Estos son los flagelos que tenemos. Pero debemos mirar hacia el futuro. Y como recién decíamos, así como me siento optimista frente a un Panamá que ha sido capaz de tantas cosas, tendrá que ser capaz de otras cosas. En la medida en que enfrente estos males que estamos hablando, en la medida en que fortalezca partidos, en que respete las leyes, en que genere las condiciones de la transparencia, en que mantenga la libertad de prensa, en que afirme y consolide cada día más la independencia de los jueces. Y de ese modo, sin ninguna duda podemos mirar. Pero todo esto pasa al final, todo esto pasa al final por un factor decisivo que es el que hoy América Latina tiene como un cuello de botella para su desarrollo y que es la educación. Las carencias que sufrimos todavía en la educación. Desgraciadamente, desgraciadamente, nuestros países no están bien en la educación. El PISA, que es el sistema de evaluación de la OCDE, que es internacionalmente el más conocido, son 65 países. Hay 8, solamente 8 de América Latina, debiéramos estar todos los que estamos allí. Pero estamos entre el 45 y el 65 lugar que se nutren. Los 8 países en que estamos. Argentina y Uruguay, que fuimos pioneros en la educación popular, hoy no tenemos ya los resultados que en su tiempo teníamos, cuando nos sentíamos vanguardia de una cultura que crecía. Ayer lo decía el presidente Macri, el 60% en la Argentina, el 60% de los chicos que salen de secundaria no tienen una adecuada comprensión lectora. Estamos hablando en la Argentina, en la patria de Sarmiento y de Jorge Luis Borges. Entonces, eso nos está poniendo delante de un tema que es un instrumento fundamental. Hay adversidades, hay confrontaciones y permítanme decir con dolor que uno de los factores de retranca mayores que ha tenido la educación en América Latina son las corporaciones gremiales de docentes desgraciadamente, desgraciadamente que no han sido un factor de cambio. En lugar de estar adelante de todos nosotros arrastrándonos por los nuevos caminos han sido un factor resistente al cambio. lo hemos visto en México, lo vemos en Argentina, lo hemos visto en Uruguay y no debiera ser así, sino que por el contrario debieran estar en la vanguardia. Los reclamos salariales, bienvenido, porque en general la educación no está bien pagada en ninguna parte. Pero también es verdad que la educación es un servicio fundamental que debe brindarse en el beneficio exclusivo de los niños y los adolescentes que forjarán no ya nuestro porvenir sino nuestro propio presente. Estamos entonces, como decimos, en un mundo confuso y difícil. Razón de más para aferrarnos más que nunca a los valores eternos. Los contenidos son todos distintos, pero los valores son siempre los mismos. La libertad hoy nos permite expresar cosas muy distintas a las que decíamos y hacer cosas a las que hacíamos, pero sigue siendo la libertad. La libertad de comercio sigue siendo la libertad de comercio. La honestidad política sigue siendo la honestidad política. El culto a la legalidad sigue siendo la sustancia de la democracia. Y en medio de esta explosión más que nunca entonces aferrarnos a esos valores. Termino con un clásico que decía en los asuntos públicos un respetuoso temor, un respetuoso temor es el que nos hace cumplir las leyes, especialmente aquellas establecidas en beneficio de los más necesitados y respetar a su vez a los gobiernos que se van sucediendo. Amamos la belleza con sencillez y el conocimiento sin arrogancia. Hacemos de la fortuna una oportunidad para hacer y no un motivo de vanagloria. En Atenas nadie debe avergonzarse ni se avergüenza de ser pobre pero sí de no hacer nada por superarlo. Pericles año 431 antes de Cristo. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos